La dama de la semana, hoy la presidenta honoraria de las Águilas del Suria, Lidia Silva de Machado. Cuando empezó la temporada ahora, de esta 93, muy contenta porque ya yo sabía los peloteros más o menos que venían. Y los muchachos, los criollos, sabes que tenemos buenos criollos. Y han jugado muy bien hasta la fecha. Y creo, con el favor de Dios, vamos a ser los campeones de nuevo. La fuerza de hegemonía, de madre hacia los hijos, fue una huella bastante clara donde nos dijo, muchachos, aquí está lo que su padre quería que hiciera. Ustedes y yo vamos a echar este equipo a adelante. Hace tiempo que me dieron muchas ganas de reír en el estadio, entrando yo al estadio. Me dice un grupito ahí de fanáticos, pues esos son los fanáticos. Mira, esa es la dueña de las Águilas del Suria, pero son más pichirres. Esos no quieren pagar los peloteros, por eso es que las Águilas me echan para adelante. Porque no quieren pagar los peloteros. Yo les voy a decir, muchas gracias, pero ustedes están tan equivocados. Ustedes supieran que yo soy una de las primeras que quisiera traer lo mejor. Ah, no señora, perdone. Es una señora muy magnífica, muy buena, muy cariñosa. Siempre mi señora la recuerda, porque siempre cuando venían a ver los juegos, estaban juntos y siempre estaban conversando. Y ella me contaba de que cuando el equipo estaba perdiendo, ella se preocupaba mucho. Y entonces cuando íbamos a los play-offs, también dice que ella estaba preocupada. Pero en realidad es una señora muy magnífica y le mando un saludo en especial. Esa es la señora muy magnífica. Es una señora muy magnífica y le mando un saludo en especial. Lidia, imparable hacia el jardín izquierdo, la pierde, allá va el buen medio, va a matar dos carreras las águilas, y se mete hasta la tercera también, el corredor a Máster y en la segunda, Castellano, impulsando dos carreras que ponen arriba a las águilas, cinco por tres. Cuando yo conocí a Machado, yo nunca le dije a Elvis Rodolfo, jamás, siempre le dije fue Elvis Machado, la primera vez que me llevó a un juego de pelota fue en Puerto Rico, yo no sabía nada de pelota, absolutamente nada, no conocía nada, y una vez me digo yo, mijo, pero ese hombre vestido de negro, ¿por qué no deja batear a un pelotero? Me dice él, cállate, ese es el don Páez, me dice, ¿qué es eso? Máñate, tú no sabía nada. Después de los años, la pelota y para allá la pelota, él me fue enseñando, yo fui aprendiendo, el juego de la pelota, y fui una de las fanáticas, o soy una de las fanáticas tan grandes, porque él muchas veces estaba en la sienta. Yo la llamaba por la radio y le decía, ven hijo, voy ahí juego. Me dice, sí, yo me voy para el juego. Bueno, tú me voy temprano, te dejo la ropa arriba de la cama, porque yo me voy para el estadio. Soy nuevo en la organización, y he oído que la señora Lilia es una persona muy tranquila, inquieta a la misma vez por la mejoría de la organización de la Sagrada Azulia, y es una persona caritativa, humilde, y que le gusta ayudar a la gente. Todos aquí, todos estamos pendientes, estamos todos, 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 tanto los varones, la única hebra que tengo, todos aquí, en la actual familia somos del Beigol. ¿Tú crees que el Beigol ha sido un buen compañero en el lugar? Hasta la fecha ha sido lo mejor para nosotros, esperando siempre el mes de octubre, que empieza la temporada, estamos pendientes, hasta los niños, hasta los más chiquitos, los nietos, que ya son bastantes, tengo catorce nietos. Esta es una real familia del béisbol, que va mucho más allá del seno del hogar, propiamente dicho. A los criollos, que son los que tengo más aquí al lado, y eso, yo soy de las que bajo al dogado y hablo con ellos, los aconsejo como que si fueran hijos míos, así es que yo a todos los quiero mucho. Tengo algo que es un equipo que no tiene, yo tengo un cariño con un equipo como este a mí, con mucho cariño. En el día de la chinita, que yo miraba las tribunas y decía yo, Dios mío, como que no se va a llenar el estadio. Pero después, cuando estábamos en el tercer INE, miro yo y digo yo, no, si está lleno el estadio. Qué bueno, porque yo estaba con la mortificación y tú sabes que aquí todos los años de la chinita es un lleno total. Y bueno, tuve la gran satisfacción que ese día se llenó el estadio, quedé tranquila. Pero el tercer INE cuando se dice que ahorita la tribu no estaban perdiendo. Pero, pero tenía la, tú sabes, yo soy una mujer que soy muy tenaz. Yo cuando digo esto se va a hacer, se hace. Y así estamos perdiendo, pero tengo por dentro la seguridad, la fe, de que vamos a ganar. Y ganamos ahí de la chinita. El empate en el hop, batazo de línea, tremenda jugada de Muñoz, vamos a segundo round, a la inicial, y doble play la jugada. Para cerrar de manera brillante, extraordinaria, este juego de hoy. Con este doble play iniciado por la segunda base, donde Orlando Muñoz se lució una vez más. Y este es un digno juego, un gran juego de pelota. Victoria para las Águilas del Zulia, de seis carreras por tres o no, sigue de Aragüe. Y sería la victoria número dieciséis, en el día de la chinita, para las Águilas. Pompeyo es un viejo, bueno, yo lo quiero mucho. La vez que ganamos, la primera vez que ganamos, tuve un, te digo, me asusté bastante, porque cuando yo abracé a Pompeyo, que ya salí de allí y eso, a mí me fue la voz. Dije yo, ¿será que voy a quedar muda? Pero no, nada, era la emoción tan grande. Así es que ese viejo nos ha dado muchos ratos de alegría. Que es un señor, tiene su carácter, que Pompeyo tiene su carácter también. Pero uno lo llama y habla con él, y me dice a mí, a la vieja. Así es que estamos muy contentos con Pompeyo. Sin embargo, podría ser que no ganaran esta vez. No es cierto. Esa es una pregunta, Dios mío, que me pone a pensar mucho. No quisiera que eso fuera así. Estamos en primer lugar, pero la verdad, tenemos que, o los muchachos, los peloteros, tenemos que hacer algo. Yo creo que con el favor de Dios sí llegamos. Yo creo que sí vamos a llegar. ¡Gracias! 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 Las atlas del sur le apogaron su primer clásico de la chinita en la temporada 1969-1970. Desde entonces han enfrentado a nueve rivales distintos en ese tradicional compromiso que se disputa cada 18 de noviembre. Su récord durante las 42 selecciones que se han realizado de ese significativo juego es de 21 victorias y 21 derrotas. Por lo que hoy preguntamos, ¿sabe usted cuál es el equipo al que las águilas han vencido en más ocasiones en el tradicional juego de la chinita? La respuesta de Playbol, cuando regresemos. Playbol, cuando regresemos.